Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pasando a otras cosas tecnológicas, vean por favor ahora esta aplicación que los va a poder ayudar a rescatar la línea o digamos que a poner en forma ese puerquecito sobre todo ahora que estamos celebrando pues estas fiestas de final y de principio de otro año donde pues la comida es un delirio. Ay, ya ni me digas que apenas vamos a la mitad. Y bueno José, pues como ven que la realidad virtual será la que puedan adentrarse en un mundo completamente distinto en el que podrán ejercitarse gracias a Runtastic, un juego creado específicamente para el dispositivo Oculus Rift que es esta especie de casco visor de realidad virtual que como les digo permitirá a aquellas personas que decidan hacer ejercicio transportarse a cualquier entorno al colocarse simplemente este super casco y hasta tener a un entrenador personal que les indique cómo hacer los ejercicios durante su rutina de solo 7 minutos. 7 minutos, a muchos les va a caer bien eso, de que sea poquito, pero bueno, ¿cómo ven esta maravilla? De esta manera cualquier persona que tenga unos Oculus... Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!